Cuba Información Casi no fuera ciudad, más pueblo triste, sin la glorieta enorme del olvido, sin la música del órgano ascendiendo por el círculo azul del agua breve, la ciudad, casi ciudad, bajo la oscura noche de las máscaras, entre los vapores del alcohol y los espasmos de la fiebre acosada, reducida por la única música, palpable en el sosiego de la jarra. Ceñir el cuerpo, apretarlo contra nuestra sed más primitiva, es también recorrer la ciudad, descifrarla, aunque ustedes sonrían para mostrar su sobrio desamparo. En la Roma colina que se alza junto al mar, el insomnio emisario del agua calle y tiembla, el frío, el alto muro, del otro lado festejan las feriantes, las gratitudes del ocio y la traición, la mentira es un velo, un velo sórdido que muestra el juego a medias, palabra para que un solo jugador, palabras para el juego del solo, del otro lado muere vibrando el órgano, muere, su muerte no lo es menos, nuestra muerte lo es más, no has de dudarlo. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se titula como el primer verso del poema, Casi no fuera ciudad, más pueblo triste, es un poema de ese gran poeta cubano, fallecido recientemente, Heriberto Hernández Medina, un poeta nacido en Villa Clara, en Camajuaní, en el año 1964 y desaparecido tristemente en Miami el 2 de abril del año 2002. Poeta y crítico de arte, se graduó de arquitectura en el año 1987, recibió el premio David de la UNIAC en el año 1988 y el premio internacional de poesía Nicolás Guillén del año 2006. Heriberto Hernández es un poeta admirado por todos, es uno de esos poemas, uno de esos poetas que siempre hemos dicho que su poesía tenía mucho de la arquitectura que él estudió porque eran textos muy bien construidos y con un discurso muy rotundo y digo yo que a pesar de ser un poeta de esa generación de los años 80, esa tan maravillosa generación poética cubana, influenció mucho a la poesía posterior y seguir influyendo a las jóvenes generaciones de poetas cubanos. Publicó los libros de poesía, poemas, ediciones matanzas, 1991, Discurso en la montaña de los muertos, ediciones Unión, 1994, La patria del espejo, ediciones Unión, 1994, Los frutos del vacío, ediciones matanzas, 1997, Verdades como templos, Iduna, ediciones 2008, Los frutos del vacío, Blue Bear, ediciones 2008. Este es un libro que tuvo varias ediciones. También escribió Las sucesivas puertas, El frágil aire eterno, también por Blue Bear Ediciones 2009. Y bueno, pues un poeta, como decía, vivió en su camajuaní natal, también vivió en Matanzas, luego abandonó la isla, estuvo viviendo en Perú, y bueno, terminó sus días en Miami. Voy a seguir leyendo poesía de Heriberto Hernández Medina, un gran poeta cubano, a quien todos recordamos con mucho cariño. Voy a leer un poema que se llama ¿A quién culpar? Hay un sitio en las aguas en que el hombre pone a prueba sus fuerzas, un sitio oscuro y húmedo en que la soledad nombra la duda. Hay un sitio, un oscuro y húmedo sitio, en que se superponen los arcos de la muerte, el agua atrasa, alejada de todo esfuerzo humano, líneas que han de cruzarse a un espacio incierto. Hay un sitio, un tiempo real e inabarcable, en que comienza a olvidarse todo tiempo pasado, toda verdad lamiendo los muros del recuerdo. Palabras para una historia enferma y eternamente dividida, sin árboles, sin espejos, sin brumas insondables. ¿A quién culpar cuando la noche canta? Voy a leer otro texto que se llama Cabe el impulso y dice así. Cabe el impulso, mirar pudiera el ojo simple, bastaría si no fuera tan amargo, ser ojo opaco, turbio, encerrado en su profundidad de cálido retiro. Y no fuese por asco, no ansiedad, cabe el impulso, siempre cabe, aunque no siempre, tiene el impulso el filo de un dardo en la penumbra. Mirar pudiera, con una no tan amarga pose de observador ecuánime, y tener la justa respuesta que como un grueso cristal antecede sólido, un frágil cristal de inusitada transparencia, y no fuese por asco, no ansiedad, simple, no decir, o no a quién decir, que da igual modo entendería y bastaría, puede que de algún modo no fuese el impulso una lección de dignidad, cargo de conciencia o falsa estrategia o equivocada estrategia, o simplemente no es político ahora. Y voy a terminar leyendo un poema que se llama Hacer Tiempo, y dice así. Es la calle donde cansado lector de libros grises buscaba la acera de la sombra, la ansiada acera en que la sombra calma la sed y observa en cierto modo distante los soleados portones de la duda. Buscaba la sombra calma, sin nombrar nada cierto, sin nombrar nada, y el nombre es hoy la calle, empujándonos hacia la puerta, heráldica, lamento, arco perdido en los inicios o el fin, en la tonsura o el sueño de un don desconocido, hacia la plaza donde la libertad recuerda, los pies en la tierra, los pechos desnudos, el naufragio olvidado a tiempo de ciertos y eternos símbolos. No era esta o aquella la acera de la sombra ayer, ni la sombra una u otra puerta de que abrirse, mostrar a desconocidos monstruos, pálidas verdades del diecinueve. Era, puedo decirlo, voz limpia en el silencio de oscuro salón, de oscura ciudad que aún sueña su pasado. Puedo decírtelo en voz baja, saludable, mejor vista, una simple acera de una calle, oscura como un país donde ya nadie escucha. Nunca más corto el paseo, agotado en los ávidos álamos, que de cubrirlo todo no han sido aún descubiertos, fundados por bondad alguna. Aquí terminara, paseo especulativo discurso, y ya no sería una puerta a la razón, una muchacha puede, o una mentira de mármol, como duele a veces escuchar, o abrirse pudiera la ventana, o caer el espejo, o el lienzo mejor, que de soñarlo fue un sueño. Estuvo ahora enteras, horas enteras, posando para él. En el espejo todo fue distinto, cómplice de un instante, y yo no he de entrar para hacer juego, que hacer tiempo no es hacer historia.